El Atlético de Monzón no pudo volver a la senda de la victoria contra la Unión Deportiva Barbastro, sumaba su noveno partido en los que no podía sumar los tres puntos, y en este caso sumaba también un punto más de preocupación ante las cinco jornadas que quedan en esta competición. El próximo encuentro es el domingo por la mañana en cuarte, ahí estaremos para retransmitirlo en directo, y vamos a hablar como todas las semanas con el técnico del Atlético de Monzón, Isma Mariani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que no sé si lo que soñabas, pero seguro que no lo que pensabas en cuanto a cómo fue el debut, ¿no? Bueno, yo tenía bastante en la cabeza de que no sería fácil, era un equipo muy potente el que nos venía, el equipo solo llevaba tres entrenos con la nueva manera de entrenar y demás, yo sabía que no era fácil, de hecho a ellos les comenté que no tuvieran tampoco excesiva prisa, todo y que el calendario está muy justito y quedan pocos partidos, para tener ya una determinación del partido del domingo, y bueno, la verdad es que el resultado no fue el mejor, pero yo creo que el equipo defensivamente estuvo bien, nos faltó un poquito con balón, y al final encajamos a balón parado. Pienso que el equipo a nivel defensivo estuvo correcto, y esta semana lo que nos toca es seguir un poquito en esta misma línea y intentar el ataque hacer un poquito más. Bueno, lógicamente un partido que se escapó, y en este caso, pues cuando acaba uno, al día siguiente, no lo sé cuándo, mira los resultados, y la verdad es que los demás, pues yo creo que ninguno fue de cara, con esos no puedes contar, pero al final, cuando el tuyo lo sacas o no, también depende de lo que hacen otros, ¿no? Sí, normalmente no soy mucho de mirar lo que hacen los rivales, en este caso sí que hay que mirarlo, porque quedan pocas jornadas, porque la derrota aquí en casa nos dolió mucho cuando vimos que el Caspe había ganado al Huesca, y la verdad es que, claro, ponerse a cinco puntos ahora, falta de cinco partidos, pues nos provoca que el domingo sea una final, el domingo en cuarte, sí que ya tiene más trascendencia que lo que comenté en la semana de Barbastro, ya llevaremos dos semanas de entrenamiento, y el partido es contra un equipo de media tabla, todo el que el cuarte ha ido de más a menos, pero bueno, ahora vuelve a estar en un buen momento, el domingo pasado ganó, pero para nosotros ya empieza a ser una auténtica final. Bueno, ahora hablamos de este partido, simplemente, bueno, durante la semana, ¿qué tal has visto a los jugadores después del partido el domingo? Bueno, me falta la sesión de hoy, pero buena predisposición, la verdad es que los futbolistas en este sentido no tengo ninguna queja, es un equipo muy honrado, que lo que le pides lo hace, que están con muchísimas ganas, quizá con ese puntito moral tocado de nueve jornadas ya, eran ocho y ahora ya son nueve, sin conseguir la victoria, y eso moralmente, bueno, les está, lo acusan, ¿no? De todas formas, para eso les digo que estoy un poquito yo, que he venido fresco, con ganas de intentar sacar esto, y la verdad es que en cuanto a rendimiento, ningún pero, ningún pero, porque ya te digo, equipo honrado, trabajador, y ahora a ver si, bueno, esa faceta que el domingo no tuvimos, que es un poquito de medio campo hacia delante, un poquito más de frescura ofensiva, la podemos plasmar el domingo en cuarte. Bueno, en futbol, hacer números antes de los partidos no vale absolutamente nada, ni en el deporte, ¿no? Entre todas esas, porque no sabes cómo te van a salir. Está claro que además en la situación actual del equipo, los números sobran, hay que ir a ganar, y luego ver qué ocurre en el siguiente y en el siguiente, que los demás hagan lo que sea, pero no mirarse a nada más, pues porque en cinco jornadas, pues el objetivo está claro, el corto y el medio, porque casi no hay largo ya. Sí, está claro que con las pocas jornadas que quedan, no puedes estar esperando a ver qué van a hacer el resto, solo nos toca que ganar, lo que sí no me gustaría es que los futbolistas, en la situación que están ahora a nivel moral y a nivel de tensión, es mirar cuántos hemos de ganar para salvarnos, cuántos puntos hemos de hacer, yo creo que hay que centrarse en el cuarte, que es lo que hemos hecho toda la semana, a falta de la sesión de hoy, el equipo está en un buen momento a nivel defensivo, que es un poquito lo que he podido aportar en estas dos semanas, el orden, un poquito la presión, los bloques, y a partir de ahí ya te digo, a ver si podemos crecer un poco en un campo grande, en un campo que no tendrá el equipo que tenía el Barbasto, que nos impidió mucho jugar a nivel ofensivo, y a nivel de puntos ya te digo, pensar en cuarte y no pensar en más allá. Bueno, un cuarte que empezó bien la liga, arrastraba la inercia de una buena temporada como fue la anterior, estuvo cerca de playoff, luego la verdad es que entró en una espiral de resultados absolutamente casi increíble, porque fueron muchos partidos sin ganar, y bueno, lo que es esta clarisma, que vais a coger un cuarte que está mucho mejor, que últimamente le cuesta ganar, pero también cuesta que le ganen, y que viene de ganar en Tamarite. Sí, en un campo complicado, la verdad es que, o sea, un rival complicado, el Tamarite, la verdad es que es un equipo que está haciendo buena campaña, y que ganar el cuarte tan claramente como lo hacía hasta el final, creo que, bueno, que demuestra que vuelven a estar en buena forma, un equipo que tiene muy claro lo que juega, hoy tenemos sesión de vídeo, hemos estado analizando un poquito su juego, tienen muy claro lo que juegan, son jugones, tienen calidad, atrás también cuesta que demarcar gol, y la verdad es que vamos a tener que hacer un partido muy completo, para poder arrancar tres puntos de allí. Bueno, un cuarte que en casa tiene problemas, porque ha empatado siete partidos, ha perdido dos, creo que son tres las victorias, pero bueno, ante un Atlético de Monzón, que los números fuera están claros, no se ha ganado ni un partido, y son cuatro empates, con lo cual, uno lo pasa mal en casa, pero el otro también lo pasa mal fuera. Sí, la verdad es que, fuera de casa, los resultados no han sido buenos, en cuanto a victorias, ha habido empates, pero habría que conseguir alguna victoria, y esperemos que sea este domingo. Bueno, quizás de estos partidos, y probablemente los cuatro que quedarán, serán iguales, que hay que pensar en la victoria, pero hay que pensar en que dura 90 minutos el partido, que tampoco es cuestión de volverse locos, y de querer ganar a los cinco minutos, porque eso prácticamente es no imposible, pero muy difícil. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, de hecho es una de las premisas, que llevamos trabajando desde el principio de semana, que hay que ir a por el partido, pero con cabeza, no podemos volvernos locos, el equipo tiene que estar, con el mismo talante defensivo, que tuvo la semana pasada contra el Barbastro, que apenas de jugada nos crearon ocasiones, todo eran balones largos, o balón parado, que es donde realmente nos marcaron los goles, y este fin de semana lo mismo, has de estar muy serio, muy ordenado, no cometer errores, porque lo que comenté la semana pasada, es lo que sigo pensando ahora, te equivocas una vez en cuarte, y te marcarán, porque vas tercero por la cola, porque te sale todo mal, porque llevas una dinámica negativa, entonces hemos de intentar no provocar ese error, porque con uno ya te penaliza, entonces vamos a estar muy serios atrás, vamos a intentar crear juego, de medio campo para adelante, vamos a intentar ser, mucho más verticales, de lo que hicimos el otro día, pero sobre todo, guardando siempre casa tuya, que se quede a puerta cero, y a partir de ahí, creo que es cuando crecerá el equipo. Bueno, un cuarte que probablemente, hasta el empate sería bueno, porque tiene la permanencia muy cerca, mantendría la diferencia de 8 puntos con el Monzón, que son muchos puntos, quedarían 12, pero que me imagino, Isma, que no piensas en absoluto, que ellos puedan especular, y menos jugando en casa, con que pueda valer empate, van a ir a ganar, y a sentenciar, por su parte, lo que es la permanencia. Sí, está claro que si ellos pueden conseguir los 3 puntos, y finiquitar ya la permanencia, se pondrían ya muy lejos de nosotros, de hecho, hasta el empate, como bien comentas, les vendría bien, pero a nosotros no nos sirve, nosotros vamos a ir, a estar ordenados, a estar serios, pero a intentar conseguir la victoria, cosa que ellos, quizá no tendrán la misma urgencia, por el hecho que el empate, les puede ir bien, de cara a sear su permanencia, pero también el hecho de jugar en casa, te condiciona, a que vayas a por el partido, y eso también nos puede venir bien, si dejan algún espacio, en la espalda, si se atreven un poquito, nos puede venir bien. Por último, ¿cómo está el equipo, de cara al domingo, en cuanto a dudas? Bueno, la verdad es que hemos recuperado a Clavel, que ha entrenado toda la semana, con normalidad, tenemos a Joel, con un problemilla, de un herpes, que ha tenido, no contagioso, pero se le ha hinchado hoy, un poquito el ojo, y está un poquito con molestias, hoy no vendrá a entrenar, mañana esperaremos a ver cómo evoluciona, y por el resto, bien, por el resto, quitado de Juan Luquez, baja ya, hasta casi, yo creo que a final de temporada, el resto, están en condiciones, haremos 18. Pues, Sisma María Mía, ya estaremos el domingo para contarlo, a partir de las 12 de la mañana, lo retransmitiremos, y al final del partido, pues, hablamos. Ojalá podamos tener una alegría. Gracias.